Es verdad, nosotros hemos venido entrenando desde hace mucho tiempo, hemos tenido varias preparaciones, creo que todo sacrificio tiene su recompensa, pues valió la pena todo golpe, toda lesión, todo cansancio, cada gota de sudor dejada en el colchón y pues yo digo que nunca hay que rendirse ante las adversidades porque se pone más difícil justo antes de subir de nivel. Me siento súper emocionada, las emociones ni siquiera tengo palabras para explicarlas, súper agradecida con Dios y pues esta medalla va para toda Venezuela. Yo creo que confié mucho en mí, Dios estuvo conmigo en todo momento, guíe hasta lo último y pues obtuve mi victoria. Quiero mandarle un saludo a toda esa gente que me apoyó, tengo muchos mensajes animándome y eso me dio muchísimos ánimos cuando me levanté, pues había mucha gente que cree en mí y de verdad que muchísimas gracias a todas esas personas. Quiero decirle a mis hermanos que pues aquí estoy, lo estoy haciendo por ellos, por mí, por mi familia, por mi apellido y pues muchísimas gracias. 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 Gracias.